En el último mes, el precio de la tonelada de maíz se desplomó 41%, al pasar de alrededor de 3.000 a 1.700 pesos según los datos de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, ACERC. Al principio de año, se pactó un precio de 219 dólares por tonelada en el esquema de agricultura por contrato y se mantuvo hasta agosto, pero la fecha bajó a 128.44 dólares. En pesos, el tipo de cambio de este lunes representa la caída de 2.956 pesos a 1.728 pesos por tonelada. Alrededor de 500.000 toneladas de maíz se verán afectadas con este desplome de precio, mientras que solo se respetará el precio alto para las 36.830 toneladas que ingresaron al esquema de agricultura por contrato. Se estima que la producción de maíz en la entidad será de alrededor de 525.000 toneladas, pues establecieron 183.617 hectáreas de temporal, según los datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Zagarpa, y el rendimiento promedio que reportó ACERC en 2013 fue de 2.86 toneladas. El precio de maíz se fija en la Bolsa de Comercio de Chicago, CBOT por sus siglas en inglés, y va en picada porque Estados Unidos recuperó la producción de granos, explicó Emilio Nava Villalobos, director regional de ACERC. Tenemos un escenario complicado a nivel internacional en los granos, provocado por condiciones muy favorables de producción en Estados Unidos que impacta a nivel internacional en los precios. Tenemos una contracción en los precios en México. Según los datos de la misma dependencia, este país, que es el principal consumidor de maíz, requiere 970.69 millones de toneladas de grano. Sin embargo, hay una sobreoferta de alrededor de 300 millones de toneladas. Nava Villalobos prevé que el precio baje hasta dos cifras, dejando atrás los 100 dólares por toneladas en próximos días. Con imágenes de Ernesto Félix, Alberto Amador, NTR Noticias.